Un sujeto fue detenido en la localidad de Villa Gesell y estaba armado hasta los dientes. La Fiscalía Nº 6 de la localidad de Villa Gesell ordenó varios allanamientos a raíz de las tareas de investigación por un hecho de robo que fue cometido en esa localidad el 14 de este mes. Personal policial de varias comisarías tuvieron intervención en estos allanamientos. Cuatro fueron los registrados en Villa Gesell, donde pudieron incautarse una gran cantidad de armas de fuego en las que se cuentan pistolas, también carabinas, algunas de ellas con la numeración limada, cartuchos, balas, una escopeta calibre 14, también una carabina marca Halcón calibre 22 largo, también un rifle Winchester calibre 44 con la numeración suprimida y cinco cartuchos. Consultada la doctora Zamboni, que es la titular de la UFI Nº 6, quien ordenó los allanamientos, confirmó la detención de un sujeto masculino mayor por la tenencia de armas de uso ilegal, también armas de guerra y la tenencia de armas en forma ilegal de uso civil. Se prosigue con la investigación con el fin de incautar además elementos y detectar autores del hecho de robo que tuvo lugar el 14 de este mes en la localidad de Villa Gesell.